Hey que tal chicos, soy Steve Flerkorker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey que tal chicos, muy buenas a todos, estamos aquí en Dark Souls 3, en el reto nivel 1, donde nos vamos a enfrentar a... A Bort, y ya veis, voy un poco más equipadete, pero muy simple Y llevamos el garrote normal, porque la arma que me quiero mejorar, y creo que es la que me va a ir mejor, será la espada de Astora, que la tengo, pero no la puedo usar porque necesito fe Nos vamos a comprar el anillo de fe, y ya podemos usarlo más en adelante, ¿vale? Así que, a ver que tal nos va, luchar contra él Y tenemos, teníamos 6 frascos, un par de bombitas y... a la aventura, no sé cómo me va a ir porque... voy muy bajo de armas y de todo No sé si me convendría incluso llevar la espada recta normal, antes que joderla de esta manera, pero bueno, vamos a intentarlo con el garrote, ya que el ataque fuerte es muy fuerte Y a ver si nos lo pasamos a la primera, ya veremos, Steeper Walker ante el reto Deport, port, port, port A ver, ataque fuerte, ¿qué tal? Bomba Me gusta, y la verdad es que es un ataque muy fuerte, y si te pones en su barriga con dos hostias, no tiene contado Cuidado con la rueda, masivo, ma, ma, masivo Cúrate porque vas a morir, Steeple Ya sabes que te tienes que poner en tu, en su barriguita, en tu barriguita, no, porque en tu barriguita no vas a poder darle ¡Uy, hostias, qué pedido, Dios mío! Ahora es cuando empieza con las embestidas, que aquí posiblemente me mate Me curo, forse the place Menos mal que me he curado Vale, ese es el momento idóneo para empezar a pegarle de hostias Porque tira el hielo y... Vale Y nos ha dado mucho margen para hacerle un poquitín de pupita, ¿vale? Así que... Fuerte, madre mía, el ataque fuerte de esta arma es... Celestial Bord del Valle Boreal Bye, bye, mi picolísima dama ¡Puta! Y sí, Bord del Valle Boreal se ha ido a su casita Y como ya podéis ver, los stats, soy nivel 1 Y casi no llevo ni equipo Pero creo que hasta es que... El garrote pega muy fuerte, ¿eh? Me pone muy cachondo Nada, chicos Dejamos el vídeo por hoy Van a ser vídeos cortitos, ya lo sabéis ¿Por qué soy negro? Pero negro, de color negro, no... Morenito Me da igual, no tiene nada que ver Eso con el juego Ya sabéis que le podéis dar me gusta, chicos, por aquí abajo Y justo al lado tenéis el suscribirse Dadle Reventad el botón de like y suscribiros Con 50 cuentas diferentes Es broma Pero si lo podéis hacer, hacedlo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Que será contra nuestro amigo el arbolcito Maybe con el arbolcito Y os quería preguntar si os gustaría Que aparte de hacer retos Que me dejarais en los comentarios Aparte de informarme Qué armaduras podría llevar con el peso Y armas Que ya habéis hecho Y muchas gracias ¿Qué otros retos os gustaría ver en el canal? Como solo dagas Solo arcos Eso me gustaría mucho Solo arcos Porque lo veo muy difícil Y me gustaría Solo... Puños, ¿no? Porque es chungo del copón Y no lo haría Pero todo lo demás Bienvenido sea Así que nada Un placer haber estado con vosotros Y hasta la próxima, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!